En Jalisco, habitantes del poblado de Las Naranjas, en el municipio de Pihuamo, se manifestaron contra elementos de la Secretaría de Marina, quienes llegaron desde finales de noviembre a la comunidad para realizar cateos operativos relacionados, dicen, con objetivos del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, los pobladores aseguran que desde entonces, los 200 efectivos de la Marina, pues, maltratan a la gente. Ahí tomaron algunas imágenes, ahí está habiendo algunas imágenes que nos enviaron los pobladores. Los acusan también de robo, de maltrato, de agresiones. Desde ayer realizaron los pobladores una marcha para exigir que se vayan, ya que aseguran que en esta comunidad no se cometen delitos. No se roban nada. Aquí nada se pierde, oiga. ¿Ustedes son los que llegaron a hacer desastre? Una persona que vendía tacos se llevaron hasta las sillas y las mesas. ¿Por qué? ¿Cuál? Pues se quedó alentado. El congelador no tenía su carne. ¿Esa era casa asegurada? Aquí no vamos a llegar a ningún arreglo si seguimos así. Ellos llegaron desde el 27 y se plantaron. Nos estaban amenazando a todos de que venían por alguien y etcétera. Al principio estaban como muy amables, pero ya el siguiente día 28 empezaron a quitar nuestras cosas. Estas personas se dormían antes en el sleeping bag ahí, pero se empezó a dar frío y empezaron a sacar a la gente, a las familias, para ellos dormirse ahí en sus salas, en sus comedores. Hasta ellos llegaron a manifestar que estaban en una posible guerra y que tenían que cooperar y que si no cooperaban, nos plantaban y nos subían a las camionetas y nos llevaban como presuntos delincuentes. Los habitantes de Las Naranjas, uno de ellos habló con nosotros esta noche, pues dicen que mañana van a bloquear algunas zonas de Las Naranjas, esperando que la autoridad les preste atención, la autoridad federal, ante esta problemática.